Son 18 los productos mexicanos que cuentan con reconocimiento mundial y han puesto en alto el nombre de nuestro país, ya que por su calidad y prestigio han recibido el distintivo de denominación de origen. Pero, ¿a qué se refiere este término? Las denominaciones de origen son derechos de propiedad intelectual reconocidos internacionalmente que protegen los nombres de productos cuya calidad y características están profundamente arraigadas a zonas geográficas definidas, en virtud del clima, la composición del suelo, la tradición, la biodiversidad, el saber hacer local y otros factores naturales y o humanos. Es un reconocimiento de calidad, que se da un producto de calidad excepcional, elaborado por un conjunto de productores. Ese reconocimiento termina en un sello de calidad. Y es protegido por el Estado porque es avalado por una norma oficial. Por un lado, están las bebidas tradicionales con denominación de origen, que se distinguen por sus aromas y sabores únicos, producto de los cultivos de diferentes regiones. En este rubro se incluye el tequila, el mezcal, el bacanora, la charanda, el sotol y la raicilla. Por otro lado, están los productos elaborados por manos artesanas, como la talavera de Puebla, las lacas de Olinalá y el ámbar de Chiapas. Y por último, están los productos alimenticios con sabores tradicionales, extraídos de diferentes regiones y microclimas del país, como el arroz del Estado de Morelos, el cacao de Grijalva, el café Veracruz, el café Chiapas, el café Pluma Oaxaca, el chile habanero de la península de Yucatán, el mango ataulfo del soconusco Chiapas, la vainilla de papantla y el chile de Yagualica. El queso cotija lleva 15 años de pugnar constantemente por una denominación de origen y no lo ha logrado. En muchos, es que es complejo el problema, pero yo creo que tiene que ver el INPI, porque finalmente es la entidad que da los certificados, que avala, que está bien hecho el estudio, que sí merece ese título y ese reconocimiento de calidad del producto. En el Senado, se propuso que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, promueva la protección de denominaciones de origen en las lenguas originarias reconocidas en el país, además de asesorar a las comunidades para su tramitación. Es muy importante que protejamos las obras de estos pueblos y comunidades originarias del plagio, del robo, de la piratería. De aprobarse la propuesta, contribuirá al desarrollo económico de comunidades originarias, pues las declaratorias de denominación de origen generan empleo, crean oportunidades en sectores vulnerables de la población y favorecen la preservación de las identidades culturales, así como el orgullo nacional.